¡Oh gloria inmastecible! ¡Oh jubiló inmortal! ¡El surco de dolores! ¡El bien termina ya! ¡Oh gloria inmastecible! ¡Oh jubiló inmortal! ¡El surco de Nalae! ¡El bien termina ya! ¡Es una horrible noche! ¡La libertad sublime! ¡Derraman las auroras de su invencible luz! ¡La humanidad entera entre cadenas vive! ¡Comprenden las palabras del que murió en la cruz! ¡Oh gloria inmastecible! ¡Oh gloria inmastecible! ¡Oh jubiló inmortal! ¡El surco de dolores! ¡El bien termina ya! ¡El bien termina ya! ¡Oh gloria inmastecible! ¡Oh jubiló inmortal! ¡El surco de dolores! ¡El bien termina ya! ¡Oh gloria inmortal! ¡Oh gloria inmortal! ¡Espadas guajan centenas! ¡Espadas guajan centenas! ¡Oretulan en Julín! Centauros indomables descienden a los llanos y empiezan a presentirse del oeto bello al fin. Centauros indomables descienden a los llanos y empiezan a presentirse del oeto bello al fin. Centauros indomables descienden a los llanos y empiezan a presentirse del oeto bello al fin.